Le llamo gana pa' llegar a los Estados Unidos Desde bromo rapio he soñado con lo que ahora he tenido Al apoyo con mi gente, siempre pendiente Aquí vos andamos las 24-7 Me vine a pegar las ganas de cuero de ran Aquí por las venas corre sangre mexicana Son dos putos allá vigaritas y en San Luis Potosí Saludos pa' la gente a los que se acuerdan de mi Pa' todas las familias que aquí he estado presente Mi México querido donde todo es diferente Me vine desmojado cruzándole por el charco Ya que para el tinteja ya no me bajen del barco Pintiendo con la morra las botellas no me faltan Aquí les trabajamos por esos billetes gastan San Judá Tateo me acompaña que a mi lado Zumbando por la calle salimos encomendados Saludos para el Dani, para Julen Ceballos Los copas de lo que era los tengo todos contatos Saludos para el casi, para el primo Gerardo Vaya por vigaristas a la rifa con el 4 Trabajando derecho jalando en la pintura Pa' aquí no la rifamos andamos a la cintura Le llamo ganas pa' llegar a los Estados Unidos Por el mío me la rifé Desde bromo rabia he soñado con lo que ahora he tenido Al apoyo con mi gente, siempre pendiente Aquí pues andamos las 24-7 Me vine a pegar las ganas de cuero de ran Aquí por las venas corre sangre mexicana Saludos a los compas, también el Efraín Que le dicen payaso se le ha rifado machín Andamos al millón, zumbando por Austin, Texas Saludos al envidioso que me quiere tras la reja Yo soy el José Luis, saludos a mi familia Mi jefe rosa linda, que Diosito la bendiga Para mi carnalito nos vemos acá a la vuelta Saludos para el bebo, para el Alex y mi jefito Juan Huerta Salimos bien tranquilos, con eso no la rimbamos Me puse a toda la fila desde el día que llegamos Ando en la Silverado de morro, lo había soñado Hoy se me está cumpliendo con esfuerzo y con trabajo Acabo de orte en Texas, también me la rifé Llegué rumbo pa' Houston junto a mi primo el René También vengo de abajo, pero le llamo ganas a Piana Lo que vengo a la tierra es a Merida Le llamo ganas pa' llegar a los Estados Unidos Por el río en la Ribella Desde bromo ropa he soñado con lo que ahora he tenido El apoyo con mi gente, siempre pendiente Aquí pos andamos las 24-7 Me vine a pegar las ganas de cuero de rana Aquí por la vena corre sangre mexicana Y que se la sabe con fan Especial dedicación Para Luis, para el huicho De los Álvarez, que al millón se reporta Salud manda para el pano Que se la rifaría en San Antonio, Texas Para el casito Desde Villaristas Para su carnalito el Sebastián El consentido de la familia Salud para el Tokay El Ruco Y para toda la familia de Houston Y Austin, Texas Que siguen al pendiente Que no se rajan para nada De parte del huicho Que al millón se reporta Otra vez, otra más Le llamo ganas pa' llegar a los Estados Unidos Por el río en la Ribella Desde bromo ropa he soñado con lo que ahora he tenido Al apoyo con mi gente Super pendiente Aquí por San Ramón la 24-7 Me vine a pegar las ganas de cuero de rana Aquí por la vena corre sangre mexicana ¡Suscríbete al canal!